Hola, qué alegría encontrarnos en esta ocasión, en este momento tan especial. Vamos a hablar de un ser hermoso, un ser que nos ha dado la vida, un ser maravilloso, que se caracteriza por la ternura, también en algunos casos por la paciencia, un ser al que le han dedicado canciones, poemas a lo largo de toda la historia. Hoy vamos a hablar acerca de las madres, y es importante que seamos conscientes que nosotras como madres cooperamos con Dios en el milagro de la vida. Antes de que esos pequeñitos sean nuestros hijos, primero son un proyecto de Dios, es decir, que Él está poniendo en nuestras manos su creación. Es muy hermoso porque el Salmo 139 dice que nos formamos en el interior, nuestra madre, y que allí en el interior Dios iba realizando esa obra creadora, iba formando los músculos, habla la Biblia, que iba entretejiendo cada fibra de nuestros seres. Es muy hermoso porque en el interior de ustedes las madres, nuestra vida fue tocada por Dios. Dios empezó a hacer esa obra maravillosa en el vientre de una madre. Entonces la misión de una madre no es una misión menor, es una misión muy importante. Dios ha encomendado una gran responsabilidad en nuestras manos, son nuestros hijitos, y una madre tiene gran influencia en toda la vida de un hijo, durante toda su vida, durante todas las etapas de su vida. Y por eso es que como hijos debemos respetar a nuestra madre. El mandamiento número 4 dice, honren a los padres, honra a tu padre, honra a tu madre. Y hay una promesa que está al final del mandamiento, dice, y tendrás larga vida y te irá muy bien en todo lo que hagas, porque Dios sabe el valor y el respeto que merece una madre. Entonces lo más hermoso de este mandamiento o un misterio que tiene este mandamiento es que dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, honra a tu padre y a tu madre si son muy buenos, honra a tu padre y a tu madre si hacen esto o aquello. No, simplemente dice, honra a tu padre y a tu madre. Y es algo que nosotros debemos tener marcado en el corazón. Yo creo que para finalizar entonces vamos a dejar una tareita muy importante. Yo pienso que si has estado alejado de tu mamá por alguna razón, tal vez algún resentimiento, tal vez alguna situación que hizo que cortaran o que las relaciones, la relación más bien se enfriara, qué tal si oras por ella en lo secreto, ahí donde estás, le dices al Señor que tome en sus manos la vida de tu madre y qué tal si le dices al Señor que se lleve ese rencor, esa situación que hayas tenido en tu corazón y le das una llamadita o le escribes un mensaje de texto y empiezas a reconstruir esa relación como parte de esa honra que como hijos les debemos dar a nuestras madres. Dios los bendiga.